El Tolima para mí significa el departamento donde yo nací, pero particularmente Ibagué, que fue la ciudad que me vio nacer. El Tolima es una región de gente muy aguerrida, gente de principios, pero también de gente muy noble y de espíritu muy alegre. La historia política del Tolima, la historia de sus grandes hombres, de sus grandes prohombres inclusive, es para mí antes que nada un compromiso para tratar de aproximarse no siquiera un poquito a esa playa de juristas, de grandes escritores que ha tenido nuestro departamento. El Tolima para mí es el primer espacio de iniciación en el humanismo, en los debates ideológicos, en el compromiso que tiene que tener todo ciudadano con la cosa pública. Mi niñez fue una niñez feliz, fue una niñez llena de juegos, fue una niñez llena de alegría, llena de amor en el lugar. Recuerdo que había un sitio muy agradable que se llamaba Cristales, era un río de aguas muy limpias, transparentes, con mucha vegetación alrededor y con peces de múltiples colores. Recuerdo también con mucho cariño dos temporadas muy buenas del Deportes Tolima cuando fue subcampeón de fútbol colombiano y jugaba tan bien que nos íbamos con dos amigos tolimenses todos los miércoles por la tarde cuando jugaba los miércoles o el domingo a ver jugar en el estadio de Ibagué al Deportes Tolima. Mi educación y mi cultura estuvo muy cercano a la cultura del café, a la cultura del campesino que cultivaba ese producto tan importante en la vida de los colombianos. El hecho de que la mayoría de la cúpula de organismos de decisión importantes en el Estado coincida con personajes del Tolima es en primer lugar una coincidencia feliz, pero en segundo lugar yo creo que es una lectura semejante en relación con la historia, en relación con el compromiso que todos tenemos por lo que ha pasado en el Tolima, por lo que ha sido el Tolima, por lo que ha sido la historia social, la historia política y la historia jurídica de nuestro departamento. No se puede olvidar que en el Tolima la gente tiene una especial vocación por el derecho y ha sido cuna de grandes estudiosos de las ciencias jurídicas. Hoy en día es una feliz coincidencia. Con Eduardo Montalegre me conozco desde hace muchos años porque fuimos compañeros de universidad. Con Danilo Rojas también nos conocemos ya hace muchísimos años, desde cuando los dos litigábamos y algo similar ocurre con el doctor Leonidas Bustos, que es el presidente actual de la Corte. Muestra como una tradición de los tolimenses muy educados en ciencias sociales, en debates ideológicos, la presencia del Tolima permanente en grandes debates nacionales, pero muy ligados al derecho y a la política.